En otros temas, luego de que los concesionarios de las Calandrias de Acapulco aceptaron alinearse a la nueva ley de bienestar animal y que se les apoye a cambiar justamente los caballos por vehículos motorizados para jalar el carruaje, el gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores reconoció su disposición de modernizar este icónico atractivo turístico además de apoyar en la armonización de su funcionamiento con las disposiciones legales. Durante una reunión con el mandatario Artemio Peláez de La Fuente presidente de la Unión de Conductores de Calandrias del Fraccionamiento Marroquín reconoció el apoyo de Astudillo Flores y la atención a las familias que dependen de esta actividad.